Ya la situación no era agradable para nosotros, que somos un negocio pequeño y que en cuatro o cinco días hábiles habíamos recibido ya en dos días la visita de fiscales más dos llamados telefónicos. En ningún momento en la entrevista me preguntan ni por Diego Correa, ni por nadie más, ni nada por el estilo, es decir, y no queda nunca claro qué era lo que estaban buscando. Luego de esa entrevista les vuelvo a repetir, por favor llévense la unidad. Y me dicen que no, que no pueden, que obviamente en ese momento no podían porque evidentemente no tenían una orden judicial. Entonces les pregunto, ¿qué pasa si vienen los propietarios a retirarla? Me dicen, la tenés que entregar. Bueno, les doy aviso a ustedes, no, el 5 de marzo viene a retirar el vehículo. Muñoz cayó intempestivamente a la empresa, preguntó por mí, como puede preguntar cualquiera, y yo le tuve que entregar el vehículo. Se va a realizar una nueva audiencia, que dejo criterio de las partes, la fecha, por lo cual que haya un día más que necesiten, un día menos, cuando usted haya consentimiento de las partes que requieran la inmediata realización de la audiencia, para analizar nuevamente la formalización o no de la apertura de investigación. Si no se formaliza la investigación, no se necesita ni sobreseguimiento ni nada, desaparece la imputación y ya está. El imputado igual sigue estando por la fiscalía, al menos. Claro, pero está exactamente, por la fiscalía. Están claras las fechas, pero se tomó en forma confusa, que no es lo mismo. Porque las fechas están claras, la llamada preguntando el valor de la camioneta fue el 9 de febrero, así está registrada. La entrevista a mi cliente fue el 28 de febrero, así está registrado. El retiro de la camioneta fue el 5 de marzo, así está registrado. Y todos los ciudadanos nos enteramos de la causa el 7 de marzo, que recordarán porque fue, yo creo que es shockeante para la provincia.